Las Tortugas Negras por primera vez aquí en la Arena GDL, ¿cómo se sintieron? Pues mira, nos sentimos bien, nosotros estamos acostumbrados a la Arena Jalisco pero vamos a ir conquistando todas las arenas de Guadalajara y de toda la República para demostrar el poder de las Tortugas Negras. Así es, mira, la gente de la Jalisco ya lo sabe, ya nos conoce, sabe de nuestro trabajo. Hoy venimos a plantar bandera aquí, a la Arena Guadalajara NGLL. Estos próximos días, próximos meses tienen mucho trabajo, Arena Jalisco también van a Rosarito, ¿cómo se sienten las Tortugas Negras? Pues bendecidos, con mucho trabajo y esperemos que no sea ni la primera ni la última vez y creo que nuestro trabajo está hablando por sí solo y vamos a seguir en varios estados y ahora sí que entregándonos para todo nuestro público. Esta noche se me metieron a un viejo conocido, Mr. Reggae, que el cual lo dejaron sin cabellera hace un tiempo. Así es, mira, hace creo menos de un año me quedé con la cabellera de Reggae ya no le creció el pelo al cabrón, pero bueno, yo no voy a decir a Reggae. Ahora nos vamos a ver el 19, las Tortugas Negras contra Sniper, Reiko y ese pinche pelón. ¡Prepárate, porque tus papás son las Tortugas Negras!